No podría, sería muy injusto elegir, porque además me han dado los dos, y es que yo ya no puedo pedir más. Si algo más llega, yo soy la primera sorprendida, o sea, todavía tengo que digerir la noticia de hace cuatro días, de estar los dos nominados, para nada espero ganar hoy, o sea, para nada, yo creo que lo de Javier está bastante claro, pero yo creo que este año no me toca a mí, y me han dado tres de los años que tengo, yo no puedo pedir más, o como me trata mi profesión, mis compañeros y compañeras, el apoyo desde el principio, la generosidad, yo no puedo pedir más, pero además te lo digo de corazón, es que gane quien gane, yo estaré dando ratos de alegría, porque están pasando muchas cosas muy bonitas, y también me gusta ver qué le pasan a los demás. Gracias por ver el video.